¡Oh! ¿No más escuchas eso? ¡Esto ya no parece Blenheim! ¡Esto es ochentero! ¡Está loquísimo! ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Oh! ¿A quién? ¿Era Solomón? ¡No! ¿Qué? ¿No? ¿Dónde están mis personajes? ¡Pate, pase, pase! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Me explican? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Otra, otra! ¡No, no fue nada! ¡Pero no! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Vieron, no! ¡Vieron, vieron! ¡Vieron eso! ¡Vieron, a la red! ¡Vieron, a la red! ¡Y tú! ¡Me pondrán en mí otra vez! ¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí! ¡No más! ¡Y va a estar Free! ¡Va a estar Free y Luis! ¡Luis también! ¡Va a estar Luis! ¡Los dos van a estar! ¡Kike! ¡Vamos a tener otro! ¡Más trabajo para Kike! ¡Oye, va, va otra vez, otra vez! ¡Es que no, ma! ¡Está loquísimo! ¡Aquí viene un motel fesco! ¡La canción está! ¡Es como Batman! ¡Sí! ¡El hombre se escucha mucho de... ...de los ochentas, yo creo! ¡Tiene el estilo asistente! ¡Y me sorprende que se hayan metido a Solomona, eh! ¡Es como cowboy tipo! ¡Mira, ya! ¡No sé si esos dos sean morrans! ¡No sé! ¡Oh, es que mira eso! ¡Mira eso! ¡Ay, Spargo! Oye, yo sí creo que era Rage Sí, yo creo que sí van a empezar con los Sparking porque no pueden soltar tantos basses desde cero A ver, vamos a verlo de a poquito A ver, métete a Beyblade JP y vamos a ver qué han puesto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Los está molestando entonces? Yo creo que quedaron atrapados y van a ser como sus amiguitos no deseados No, no van a ser como ustedes, serán mis amigos No quieran o no ¡Oh, esto se ve increíble! Tiene, tiene como el estilo de Louisville ¡Free, free, que pegue! ¡Directo a Final Fantasy Free! ¡La neta! ¡Sí, sí! ¡Está bien chido, miren! ¡Es precioso, míralo nomás! ¡Está bien chido, quiero ver cómo tozó todo su traje, pero me gusta su collar Oye, este morro, mira, es como Shaka ¡Ay, Bolt, está atrás! ¡Sí está Shuu! ¡Sí está Shuu! ¡Y va a mantenerlo! ¡Oh, mira, chécate, chécate! ¡No, ma! ¡Oh, estilazo! ¿Qué van a tener? ¡Oh! ¡Chequen, chequen! Ya volvieron las botitas ¡No, ma! ¡Free está de lujo! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Pero, pero le mandan el collar! ¡Oye, qué, qué, qué es este! ¡Es Rántaro! ¡Es Rántaro! ¡Eso de ahí es Rántaro! ¡No, no, 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 no! Debe ser el primo o algo así ¡Es otro primo! ¡Primo, por qué no puedo creer que sea Rántaro! ¿Por qué me quitan a Juanchi? ¡No, no, no, no! No, no gusta sucesión, se ve muy padre este forro ¡No! Acá atrás me recuerdo mucho al de... ¡A Cleo! ¿Quién hizo el...? ¿Quién le... ¿Quién le... ¿Quién le... ¿Quién le estiró el cabello? O sea, en lugar de cabello de pan, ahora tenemos cabello de... Ah, ¿cómo se llama esto? Pirulín De pirulín Pero miren, 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 acá está, acá está Shu, acá está Shu Free, Louie y Shu y Baruto Pero lo mejor de todo, Bolt sigue presente fuerte, el niño maravilla, aquí está, sí Beyblade Dynamite Battle Pero si ese sujeto se ve bien, ¿por qué tiene una pose muy extraña? Está cursi Se ve curioso Y Baruto regresa a tener manga corta ¡Qué loco! Me da mucho gusto que Baruto esté aquí Es que no puedo con este sujeto, no puedo con el Rantaro Solo se llama Ranji 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 Ranji, es el Ranji Ranji Kiyama Literal, aquí... Es el primo, debe ser el primo, neta Ranji Kiyama Es el primo muy cañón Entonces... Aquí está el Random Booster ¿Cómo lo busco? Numa Numa Espérate Numa Es el Ragnarok ¿Qué onda? Se ve loco Pero va a ser del Ranji De Ranji Kiyama Aparte vienen dos Ragnaroks ¿Será que... ¿Será que tengamos el de Rantaro? Ojalá esté Rantaro, me daría mucha tristeza que no esté Rantaro Ah, Numa Es Dragun, Dragun Victory 2 Ya lo vi, ya me gustó Numa Es mío, no lo siento Numa Chiqui Niso Oye, pero bueno Estamos presenciando los Bays Que también yo no les había prestado No había querido verlos a detalle Ya no tienen centro Ah, no, sí, sí Espérate Sí, se ve un chip Pero ya no tiene centro de poder, más bien ¿Esa es la caja? No Es como las de Forbi Pero con una pestaña muy chiquita Ahí está la caja Está muy extraña, asistente Pues es que es todo un cambio Es como la mitad de las que están ahorita Y súper sencilla, ¿no? Está muy simple Me gusta Aparte chequen el logo Chequen el logo, aquí está Me gusta el logo El logo me gusta mucho Está muy cool Dragon Ball ¿Dynamic Battle? Dragon Ball Oye, no, no, no Ahora sí el lanzador Oh, no más Y el lanzador está bestial Y es left and right Lanzador left and right Esta cosa debe ser más potente No, no más ¿Qué tiene abajo, asistente? ¿Qué es eso de ahí abajo? Como neta, se ve Eso se ve ya para lijar metal, ¿eh? No, pues sí, se ve como literal Se ve como la... Ah, no más, sí, ¿verdad? Lo volteas O no sé Hay que verlo, pero sí Ahí está el set Ahí está el set Uff El colorcito rosita se ve padre Tiene estilo Tiene estilo vampiresco Muy vampiro el sujeto Oh, Kainiko ya tiene competencia, ¿eh? Pues la sexta temporada Dynamic Battle Promete que literal Va a ser una explosión Va a dinamitar El mundo Beyblade Sexta temporada Es algo increíble Que jamás habríamos pensado Y mira, ¿estás emocionada, asistente? Sí, pero ¿dónde está la chica? Ok Hostile chica Blader Ya salió Más o menos Después del directo Bueno, después de que pausamos esto Vimos la foto De quién parece ser Una chica Blader Nos la mandó a DT Con mucho estilo Con orejitas de gato Casco Se ve Se ve prometedor Suponiendo que sí la dejan Como chica Porque ya sabemos Que han hecho cosas raras Pero está bien No, ella no hay forma Ella tiene que ser chica ¿Cómo que no hay forma? También el vato que usaba Una está Está Win Está Yukio Y esta es Zack Pero ella no Ella sí tiene que ser oficial Y tiene que tener un velo hechido También nos dijeron Que hay dos que llamas Así que vamos a ver qué pasa Solo sé Que ojalá se conceda ¿Ok? Por favor Hashtag chica Blader Por favor Tiene que funcionar Es como una petición Ya Ya Es lo único que quiero Lo único que me falta Y ojalá lo mantengan Ojalá Y bueno Aquí reafirmar El poder Beyblade Desco Un año más Chicos Paytubers Ya saben Este año Se come Se come